Hola amigas, hola amigos Item 4 dice, encuentra el valor de la base del logaritmo Encuentra el valor de la base del logaritmo Fíjate bien, ¿qué estamos poniendo acá? ¿Cómo expresamos o cómo lo entendemos como potencia? ¿Qué estamos buscando? Estamos buscando una base de una potencia que lo elevamos a 4 y como resultado me dio 256 Eso es lo que estamos buscando acá ¿Qué número? Elevado a 4 me da 256 Bien, ¿cómo lo hacemos? En varias formas, pero probemos con una forma bien fácil y siguiendo la línea de las potencias ¿Cómo lo hacemos? Por ejemplo, si tomamos 256 y lo dividimos por... Este debe ser divisible por 4, no estoy seguro, probémoslo Divisible por 4 Entonces tenemos El 25 dividido en 4 es 6 Me sobra 1 6 Sobra 1, bajo este 16 El 4 en el 16, 4 Entonces, 256 dividido en 4 me da 64 O sea, ya tenemos una pista, nos podría servir 64 también es divisible por 4 Entonces, podríamos pensar que la base es 4 ¿Y por qué no 5? Bueno, este número nos da harta visualización Este último número Porque si fuese 5 La base tendría que ser o 0 o 5 Entonces, no me sirve Entonces, no me sirve ¿Qué números me dan como resultado cuando se multiplican por sí mismos? Como último dígito el 6 Está el 4 4 por 4 es 16 Pero también está el 6 6 por 6 es 36 ¿Cuál otro más? Bueno, ahí tú puedes ir jugando un poco Para poder llegar a estos valores Fíjate que para este caso 64 64 Se puede dividir en 4 Y me da 16 Y 16 se puede dividir en 4 Y me da 4 ¿Qué quiero decir? Al probar que el 4 puede ser una potencia 4 elevado a 4 La pregunta es ¿E 256? Esa es la gran pregunta Veamos 4 por 4 Me da 16 Voy a poner aquí por 4 La voy a bajar acá 4 me da 64 Y este por 4 Y por 4 Y por 4 Y esta multiplicación me da 256 Entonces, efectivamente, llegué al número No es tan fácil encontrarlo Una forma es probar con potencias Esto es práctica también Para llegar a este tipo de resultados es práctica Otra forma es hacerlo a través de la raíz cuarta Es decir La raíz cuarta De 256 A lo mejor puede ser un poco más enredado para ti Si no es enredado Entonces, te invitamos a que lo hagas Pero Una forma también es la raíz cuarta Es decir ¿Qué número multiplicado por sí mismo 4 veces? Nos da 256 Que en el fondo es la misma pregunta Por eso las potencias Las raíces del logaritmo Siempre están pegados Bien, en este caso Entonces, la base de este sería 4 Fíjense acá 625 Termina en 5 Lo más probable es que la base sea 5 Entonces, lo que deberíamos probar Es si 5 O 15 O 25 Algo terminado en 5 Nos da 625 Pero fíjense que está elevado a 4 Entonces sería Lo primero La primera hipótesis Es 5 elevado a 4 Vuelvo a decir ¿Por qué 5? Porque el resultado de este número Tiene como último dígito El 5 Entonces, veamos 5 por 5 Por 5 Por 5 Esto me da 25 Si bajo ese 5 Me da 125 Y si bajo Este 5 Me da 625 Entonces, efectivamente Para que Un número elevado a 4 Me da 625 La base tiene que ser 5 ¿Cómo sería Otra forma de hacerlo? Es decir La raíz cuarta De 625 Quizás es más difícil Recular raíces cuartas Si es más fácil También puedes hacerlo Puede ser Si este resultado Fuera 3 Podría ser raíz cúbica O raíces cuadradas Siempre en matemática Existen muchas formas De llegar Lo que te invitamos Entonces Es a encontrar Este número Que es la base De cada uno Recuerda que es práctica